Ok, espero que no me arrepienta, pero visto que ya estoy, ya agarré viaje, voy a hacer un pequeño boceto también de lo que podría significar, lo que significaría una comprensión distinta con respecto a la homosexualidad. Porque hoy por hoy el occidente está, lo que está legalizando es, lo llaman los derechos de la homosexualidad o los derechos de los gays. Ok, quizás ya damos por descontado una asunción, una conclusión que trata con la comprensión de la homosexualidad al haber declarado que en la ley damos derechos a los gays. Y esa comprensión o esa conclusión es que algunas personas nacen de esta manera y listo, o sea, algunos nacen gay y otros no nacen gay homosexuales. Entonces, esta premisa es necesaria para poder decir hay que defender a aquellos que nacen gay y no nos damos cuenta que con haber establecido eso, estamos deteniendo. O sea, ya no sé si alguien se habrá dado cuenta, pero la comprensión o el desarrollo de la inteligencia fisiológica con respecto a la homosexualidad fue pausada, fue terminada, o sea, fue detenida, digamos. Al principio de los, bueno, primero quizás debería decir por qué, o sea, a qué concierne, o sea, qué es lo que concierne lo que quiero explicar. A ver, me estoy metiendo en camisa de siete varas, tiene que ver con cómo vemos legalmente, cómo interpretamos el papel del Estado respecto a la ocurrencia de la homosexualidad en la humanidad. Y esto es lo que estamos comprendiendo mal, a partir de que hemos comenzado con un lenguaje que habla de proteger los derechos de los gays. Cuando hablamos de proteger los derechos de los gays, estamos, o sea, con otras maneras, o sea, la diversidad y muchas otras maneras que estamos reforzando esta idea. Una de las tantas cosas que se puede elegir de ser, o mejor dicho, no elegir, ¿verdad? Porque la asunción es que se nace o no se nace de esta manera, por lo tanto hay que proteger a aquellos que nacen gay. Y ser gay es una de las tantas, uno de los tantos colores que te puede brindar la naturaleza. Y esta ha sido la conclusión sobre la cual basamos los conceptos de desarrollo legal hacia este tema, el tema de la homosexualidad en el ser humano. Que, por supuesto, no está desconectada al resultado de, por ejemplo, proteger que una pareja gay adopte niños. Y sin darnos cuenta, o sea, el impulso de un movimiento que en su parte más avanzada, progresiva, está dando derecho a dos hombres o a dos mujeres a adoptar y criar niños. En su afán, no se da cuenta que a ese niño por nacer le ha quitado, o sea, que ya es niño nacido, pero hagamos de cuenta, adoptado, ¿no? Estamos hablando de un niño adoptado, o sea, que un niño adoptado es un niño que nació sin padres. Por lo tanto, ya estamos designando que a un niño que no tuvo la opción, nosotros decidimos para ese niño que no va a tener una mamá y un papá, sino que va a ser adoptado por una pareja homosexual. O sea, es una usurpación bastante grave de los derechos naturales que todos tenemos en este mundo al tener una madre y un padre. Ahora, se discute de que si está bien o está mal, porque hay padres que son abusivos y por lo tanto es mejor que te críe una pareja gay, que te críe una pareja de padres abusivos. Y un montón de vueltas sin sentido que dan para tratar de mantener esta construcción a la cual se ha capitulado con la adopción de niños por parejas homosexuales. Entonces, para volver, o sea, digamos, al punto de partida, hay que comprender la homosexualidad. Porque si no comprendemos la homosexualidad, todas las definiciones que se establecen, que van a dar luego base al porqué de las leyes y el lenguaje que vamos a utilizar para esas normativas de ley, cambios de la constitución, inclusive cosas que van para todos lados, no tienen fundamento real, o sea, están basadas sobre una conclusión no cierta, no verificada, no sustanciada. Por lo tanto, hay que comprender lo que es la homosexualidad. La homosexualidad es una expresión que ocurre en la sexualidad humana, es plausible, se puede conocer en toda su total experiencia, basta buscar otro del mismo género. O sea, que cualquiera pueda, puede conocer la homosexualidad, si eso es lo que quiere, es sentir lo mismo que prueba a un homosexual. O sea, estoy diciendo homosexual, pero en realidad esto va a que nadie viene designado por la naturaleza como nacer gay. O sea, que hay una situación con el verbo ser, que el verbo ser nos endoctrina en esto cada vez que lo usamos. Cuando nosotros decimos es gay, estamos concluyendo que esa persona nació de esa manera. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos el conocimiento de la homosexualidad que pueda decir, bueno, es la única manera de decirlo gramaticalmente, pero se comprende que no se nace de esa manera. La homosexualidad ocurre al ser humano, le ocurre a través de su sexualidad. Y la naturaleza, digamos, estimula el desarrollo de más deseo o más satisfacción en ella por cosas que le ocurren al desarrollo del ser humano. O sea, y esto ya lo veníamos estudiando psicológicamente, en el campo de la psicología descubrimos esto. Pero, qué sé yo, después de primeros 30 o los 40 creo por ahí, 50 seguramente, ya varios en Europa estaban hablando, habían descubierto que había demasiadas coincidencias de que el hombre que había sido tratado de esta manera iba luego a buscar amor con otro varón, porque parecía que han encontrado eso ahora. Este desarrollo del aspecto psicológico de la homosexualidad ya se venía desarrollando. En los Estados Unidos, nuevamente, ocurre Stonewall, ocurre Christopher Street, y para solucionar el problema de la violencia contra estos chicos que iban a los underground, que se juntaban los boliches clandestinos para juntarse, qué sé yo, fueron agredidos por la gente ahí en Manhattan, por los dueños de los negocios, no me acuerdo exactamente cómo fue. Entonces, la ley estadounidense dice, bueno, para proteger a que nadie venga agredido, o sea, no lo dijo en realidad como lo tendría que haber dicho, sino que continuó a decir los gays, porque en realidad la humanidad nunca ha encontrado la manera de comprender la homosexualidad que resultase en una gramática que no concluyese que hay algunos que nacen y otros que no nacen. Desde los principios de los tiempos ha sido siempre tan difícil de penetrar esa zona oscura, hipersensible, extra, hiper autoconcientizadora, de naturaleza ambigua y dual, porque hay placer y hay rechazo, o sea, hay aversión y hay atracción en el mismo fenómeno. Entonces, penetrar en ese espacio de simultáneas fuerzas opuestas es una experiencia para la psique, la inteligencia, la conciencia del ser humano, muy difícil y a la fin termina desalentándonos, como que no queremos, eso es demasiado raro, no quiero ir más ahí adentro, es como que nos cansamos a tratar de intelectualizar lo que es la homosexualidad en la fisiología humana, pero no deja de ser, por más difícil que sea de hablar y de no sentirse autoconsciente, cuando se habla de su dualidad simultánea, o sea, es bastante difícil de explicar esto, pero a lo que voy es que la ley no ha tenido ningún conocimiento realmente del fenómeno fisiológico de la homosexualidad en cuanto a que le ocurre a la sexualidad humana, sino que ha interpretado, ha tomado un camino de interpretación que es eso que parte de que era una forma de expresión de género que categoriza ya al ser humano. Ahora, ¿cuándo ocurrió esto en Nueva York, en Christopher Street, en el año 79, creo, para 71, 69, 70, ¿cómo fue? A ver, 69, 71, por ahí, ahora no me acuerdo, no nos dimos cuenta de lo que le ocurrió a la historia del occidente. En ese momento viene detenida el avance, digamos, de la ciencia médica, la ciencia fisiológica en la comprensión, y el avance de una comprensión que estaba resultando difícil, sí, es cierto, pero no obstante, era válida, era verdadera, el real conocimiento de la homosexualidad, fue detenido y simplemente la pregunta, o sea, el conocimiento de la homosexualidad, fue respuesta como, ¿se es o no se es? y listo. O sea que nos acontentamos con lo que mediocremente las culturas de la humanidad siempre han sido. Lo hemos hecho de otra manera, nos creemos que es más moderno y más avanzado porque lo hemos aceptado. En vez de una división de que condena o celebra, porque en algún momento a lo largo de toda la historia de la humanidad, el ser humano también ha celebrado, eran los brujos del pueblo, eran los que cuidaban a los niños cuando los hombres iban a casarse, se quedaban con las mujeres, o eran esto o el otro, o también se les eran odiados, se los tiraba de la barranca, etcétera, etcétera. O sea que siempre hubo esta dualidad. Nosotros hacemos esta separación en el género, principalmente el hombre, el que ha cargado con la historia de la homosexualidad. Nosotros prácticamente dijimos, cuando estábamos por desarmar esa dualidad, cuando estábamos por poner fin a esa separación y darnos cuenta que es algo que ocurre con la sexualidad humana, o sea, unificarnos y no separarnos en los que son o no son, nos achicamos, arrugamos. Y Estados Unidos arrugó. Y lo hizo como un movimiento civil, y volvió a establecer la separación. Ahora la separación se trata de los que no son gays y de los que son gays, pero hay que aceptarlos, hay que quererlos, hay que protegerlos, etcétera, etcétera. Pero son distintos, porque nacen gays. O sea que no acabamos con la separación y volvimos, solamente le dimos una forma distinta. Y esta no es la realidad de la homosexualidad. La homosexualidad le ocurre a la especie, le ocurre a la sexualidad del ser humano por motivos del ambiente, o sea, por influencias biológicas, sociológicas, culturales, quizás también químicas. Se está hablando de químicos en el ambiente que están afectando a la madre durante el embarazo. También hormonal, que parece que naturalmente la especie, las madres reaccionan de cierta manera y tiran ciertas hormonas, y de repente ese chico sale más conduciente. Acá la palabra clave es tendencia, conducencia, no, ser conducente, que sea conducente a, o tener tendencia a, no ser o no ser. Ser conducente y tener tendencia a ser afectado más hacia un lado y ser afectado más hacia otro. ¿Qué cosa es ese lado y ese otro? Sigue sin ser respuesto. Porque en realidad la homosexualidad nunca nos separa, nunca termina siendo uno que es, uno que no es. Y por lo tanto la homosexualidad social no existe. Es un invento, una manera de solucionar rápidamente que el ser humano ha instalado en la ley para que no se hable más del asunto. Y no, directamente ahí adentro quedó encerrado el progreso de lo que hubiese sido una mejor comprensión de nuestra propia sexualidad. Entonces, para hacer un ejemplo, porque eso es lo que quería hacer con este video en realidad, una idea fantástica de cómo sería un boceto de una probable solución legal, civil, que produciría una nueva comprensión, o sea, producida por una nueva comprensión de la homosexualidad. Bueno, de vuelta, se establece que, igual, los paralelos con el aborto son realmente asombrosos. Se establece que no es lo óptimo, lo preferible para la vida de cualquiera. O sea, que esto, y no es algo que condina esto, es simplemente una conclusión sensata, que se aprecia mirando a la naturaleza, mirando a todo el creado. Pero, el nuevo elemento es que es realmente maravilloso, cómo la naturaleza recurre a dónde nos va a atender, dónde nos equivocamos nosotros, dónde no fuimos buenos padres, dónde los varones amigos de nuestro hijo lo trataron de cierta manera cuando nosotros no estábamos presentes, o la madre cuando estaba sola con él lo hacía sentir como un pedazo de zapatilla inservible, o quizás estuvimos expuestos a unos químicos durante el embarazo y nadie se dio cuenta y de repente este chico no desarrolló una cierta parte del cerebro. O sea, sea cuáles sean los efectos del ambiente, es una maravilla, sea social, sea biológico, sean hormonales, es una maravilla que la naturaleza dice, bueno, acá yo necesito desarrollar el yo, que todavía no lo siento bien definido, no me lo siento dentro de mí mismo, por lo tanto necesito seguir aprendiendo. Y esto está perfectamente alineado con la psicología fundamental, la psicología clásica descubierta por Freud en grandes pedazos, que el niño se desarrolla, no nació hombrecito, nació para ser hombre y nació hombre, la mujer nació como mujer para ser mujer, por lo tanto la continuidad de ese desarrollo va a ocurrir luego del parto, aprendiendo de otros varones y aprendiendo de otras mujeres, para el caso de la niña, y el hombre aprendiendo sobre las mujeres, mirando a la madre y mirando al padre como tratan a las mujeres, la niña mirando a la madre, mirando a la madre como tratan a los varones, y así se va a desarrollar la parte de acá adentro a conformar, a armonizar con lo que es nuestro cuerpo fisiológico. Entonces, la maravilla del diseño natural humano es que, aun si cambiamos los esquemas, si cambiamos las piezas del tablero, nosotros ya nacemos por una cuestión de que por millones de años venimos haciendo eso, entramos en ese molde, y si nos cambian el molde, vamos a buscar un molde que entre a la forma, donde nosotros podamos conformar a la forma que el molde nos conformaría. Eso es lo que hace la evolución. La evolución nos hace comprender que lo óptimo es fácil de comprender, porque es lo que venimos conociendo hace millones de años. Entonces, si el niño no encuentra esa conformación de un padre que lo toma y empieza a transmitir sus ideas de hombre para que ese varoncito empiece a adquirir las ideas de hombre y por lo tanto de sí mismo, el niño solo, por su cuenta, va a empezar a buscar. Y por eso vemos que los niños, los niños típicamente que no han tenido un padre o una madre, como que se enamoran o están seducidos en esa ausencia del padre por un tío, tienen una particular afección por un amigo de la madre, y estas cosas responden a la necesidad de ese lugar que la naturaleza hubiera proveído y no nos encontró ahí. Nosotros vamos a buscarlo de todas maneras. Entonces, la homosexualidad es simplemente el extremo de una condición que nunca fue atendida. O sea, donde faltó el padre, donde hubo una madre que te hacía sentir como que no servías para nada, lo que fuese, y miramos nada más que a la parte de desarrollo psicológico, no sociológico y biológico, químico, que tiene que ver con el desarrollo biológico del cuerpo, sino que nada más son tres áreas que describen el desarrollo de la homosexualidad. Miramos nada más que a la parte psicológica. O sea, que tendríamos en teoría la posibilidad de comprender, de tomar la homosexualidad, o sea, empadronarnos de nuestra propia homosexualidad. El ser humano siempre la ha tratado como una cosa que le ocurre, que lo afecta y que es ajena, que es una contaminación del diablo, algo que Dios rechaza, algo que es demasiado difícil y nos compromete demasiado a involucrarnos y nos pone incómodos. Entonces siempre fue algo ajeno. Nunca hemos sido dueños de la homosexualidad en lo que es con paz, con amor, con inclusión, como simplemente una cosa que hace nuestro cuerpo. La naturaleza resulta en eso y por lo tanto debemos conocer por qué sucede. Eso nunca ha logrado la humanidad. Nunca ha logrado entender por qué le ocurre realmente. La última manera en que lo hemos solucionado es crear una categoría civil y bueno, ahí seguimos equivocados. Seguimos porque vemos que hay gente que intuitivamente no ha sido indoctrinada por la mentalidad cultural occidental en la mayoría del mundo todavía y está esa separación. Y nosotros también seguimos en una separación de otro tipo. O sea que estamos pifiando totalmente y no nos estamos reconciliando con la gente que no ha sido indoctrinada por estos ideales culturales respecto a la homosexualidad, la sexualidad del occidente, sino que en nuestra propia nueva separación también estamos desalineados con lo que sería la otra mitad de la gente que por lo menos sabe que no se siente incómoda, pero la rechaza y todo ese aspecto, el 50% lo hace de manera equivocada. O sea, castigando, condenando algo extraño, extranjero a la fisiología del ser humano como ha sido por toda la historia lo único que mantiene todavía ese 50% que es el fenómeno natural de la homosexualidad que es que en el mismo fenómeno se encuentran las atracciones que vienen biológicamente porque el cuerpo biológico no distingue tanto sus estimulaciones, sus deseos, sus atracciones, sus seducciones ocurren sin distinción de género luego viene la parte social, psicológica, sociológica sociológica, social, sí, cultural que enseña a los niños de chiquito cómo tratar a una chica y también fomentado por una necesidad de conquistar y toda una presentación de cómo me acerco a esa chica para conquistarla, bueno, todo eso y después la parte psicológica que sustancia cuánto creo en mí mismo qué va a pensar la otra persona de mí qué es lo que pienso yo de la otra persona con respecto a mí y bueno, y todo eso forma parte de comprender pero lo más importante es darse cuenta que no tiene nada que ver Dios o sea, porque se ha creado toda una serie de explicaciones para mantener esta construcción errada hay que también explicar por qué están equivocados los demás entonces ahora nos hemos enseñado como sociedad occidental a decir que Dios, la religión es la culpable por endoctrinar o sea, por endoctrinarnos a rechazar o tenerle miedo a la homosexualidad y no es así en realidad la aversión a la homosexualidad viene naturalmente con nuestra fisiología con nuestra mente es un fenómeno es una simultánea plausible atracción que no viene desarrollada en algunos en la mayoría de nosotros pongámosle y al mismo tiempo una aversión esa aversión o incomodidad también se encuentra presente en los que se llaman homosexuales o gay lo que pasa es que social y culturalmente porque es parte de la fisiología de la homosexualidad lo que pasa es que nos hemos enseñado a que existe una forma social un tal género homosexual y por lo tanto buscamos de justificar explicar reprimir y olvidarnos de cualquier pregunta o aversión o incomodidad que podríamos haber sentido si la atracción o sea la necesidad por compensar nuestra atracción está más desarrollada en la homosexualidad por los motivos que hayan sido entonces encuentro más más motivación para hacerle caso a la sociedad y no hacerle caso a esas aversiones mientras que si yo soy una persona que tuvo una relación totalmente pacíficamente bien desarrollada una buena relación con papá que soy yo mamá siempre fue la mujercita que me hizo comprender que a las mujeres les gusta ser protegidas queridas y son incondicionales y un montón de cosas entonces esa natural homosexualidad que yo tenía tengo siempre latente no hubiese encontrado tanta necesidad de desarrollarse ni tampoco la encuentra tan apetecedora ni apetecedora ni tampoco tan satisfaciente debiese debiese yo conocerla a través de una experiencia especialmente en el mundo de hoy terminaría en una fiesta quizás sin haber jamás imaginado haciendo un amor con un otro hombre y de repente descubrí que el placer los mecanismos sexuales el deseo la lujuria todo igual wow está ahí sin embargo la persona que necesitaba de antemano la homosexualidad va a querer volver más a eso y la persona que no había desarrollado tanta necesidad por ella va a conocerla pero no va a tener tantas ganas de volver o sea que no hay algunos que son y algunos que no son hay algo que se desarrolla por motivos y lo ocurre al ser humano y esta comprensión es totalmente distinta sería nueva a cualquier cosa que haya conocido la humanidad o sea haya continuado a desarrollar hasta finalmente descubrir la humanidad hasta ahora y definiría una comprensión legal civil sobre este aspecto fisiológico del ser humano mucho más cierta a la verdad que es la expresión homosexual de la especie comparado a lo que estamos haciendo ahora que es un desastre bueno ok gracias y este es el último espero que se haya entendido algo sí no no